Todavía no se conoce el paradero de María José Castaño, quien desde el pasado miércoles salió de su casa en el barrio Mazurena, el norte de Bogotá, con aparentes síntomas de agnesia. Su familia pide ayuda a las autoridades para poder encontrarla. Estos videos del pasado miércoles en el que se aprecia a María José Castaño saliendo de la portería del conjunto donde vive y posteriormente pasando por el centro comercial de Mazurena, son algunos de los pocos indicios que ha logrado obtener su familia desde el día que desapareció. Si llegan a verla, por favor, les agradecemos mucho. Durante cinco días, su familia ha desplegado una incesante búsqueda para encontrarla. Ella había manifestado un fuerte dolor de cabeza, un zumbido y una alta fiebre. Ella sale el 6 de febrero a las 10 de la mañana, pero no sabemos para dónde abordó, si para el norte o para el sur, por eso digamos que el llamado es a buscar a María José en cualquier zona de Bogotá y de los alrededores. Una de las pistas entregadas por el GAULA da cuenta de que María José ingresó el miércoles pasado a la estación de Transmilenio de Mazurena. Por cámaras podemos verificar que ingresa a la estación de Transmilenio y también tenemos la certeza que efectivamente entró a la estación. Ya hicimos todo el trámite correspondiente, hemos tenido el apoyo del GAULA, de lo que requerimos apoyo es del CTI, porque los indicios nos dicen muchas cosas, pero sin cámaras, que realmente lo que puede certificar es el CTI quien puede apoyarnos, por eso requerimos apoyo urgente. Con volantes en mano y recorriendo la ciudad, su familia y conocidos le piden a las autoridades una búsqueda intensiva para dar con el paradero de esta diseñadora de moda.